En celebraciones del día 31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colon. El Día Mundial contra el Cáncer de Colon se celebra el 31 de marzo y tiene como objetivo sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad. Asimismo, buscar salidas para una detección temprana que permita salvar vidas y provenir el diagnóstico a través de hábitos de vida mucho más saludables. El cáncer de colon es una patología que se da por un crecimiento anómalo en las células del colon y la zona rectal. Todo comienza con un crecimiento de pólipos que pueden transformarse con el paso de los años en cáncer. Sin embargo, hay casos en los que esto no ocurre. Este tipo de cáncer es bastante común en todo el mundo, pero con una evaluación a tiempo puede ser fácilmente detectada y tratada, con resultados muy favorables para los pacientes que pueden salvar sus vidas. Entre los factores de riesgo más comunes para contraer el cáncer de colon están los antecedentes familiares, la del paciente y haber sufrido de algunas patologías como colitis ulcerosa. También están factores de riesgo externo relacionados con la alimentación y el consumo de sustancias tóxicas como el cigarrillo, alcohol o las drogas. Cuando la dieta es baja en fibra y nutrientes y además de ello se usan sustancias nocivas, es bastante probable que las personas puedan presentar este tipo de enfermedad. De ahí la importancia de cuidar los hábitos alimentarios para vivir una vida sana y longeva. Hoy más que nunca, brujo un cambio en el estilo de vida que llevan las personas para poder vivir de manera más sana y con mayor número de años posible. Lo primero que se necesita cambiar es la dieta alimentaria, donde los individuos ingieren más frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, en lugar de alimentos procesados, grasas saturadas y comida chatarra. Con estos cambios, el cuerpo podrá expulsar de manera más fácil las toxinas que quedan atrapadas en el organismo. Asimismo, es vital tomar abundantes líquidos y aguas durante el día para una mayor y mejor purificación de todos los órganos, en especial los intestinos. Para celebrar este día, muchos países ponen en marcha charlas, conferencias y múltiples eventos para dar a conocer los avances que hasta ahora se han realizado en la medicina para buscar una salida satisfactoria a esta enfermedad. El cáncer de colon, como otras patologías asociadas a esta enfermedad, si es diagnosticada a tiempo, puede salvar muchas vidas. En celebraciones del día 31 de marzo, Día Mundial contra el Cáncer de Colon.